En esta oportunidad, 8 con 42 minutos, tenemos información en vivo. Nuestro compañero Armando Gutiérrez se ubica en los exteriores de la vivienda de este policía que lamentablemente falleció. Armando, ¿cómo estás? Adelante con tu despacho. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a regresar en algunos segundos con Armando Gutiérrez, debido a que él se encuentra en los exteriores de la vivienda, ubicada en la urbanización Santinés, en donde en estos momentos se está velando los restos de la policía. Buen día, amigos de Sol TV. Vamos a presentar a Armando Gutiérrez, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Correcto. Muchas gracias, Jonathan. Precisamente venimos dando detalles del lugar donde nos encontramos. Esa es la calle Las Agatas, en la urbanización Santinés, donde precisamente se vienen velando los restos del suboficial de tercera, Hugo Ganosa Rodríguez, la gente que perdió la vida luego de este accidente que se registró en la unidad de emergencia de la Policía Nacional, ubicada en plena Avenida España. Aunque este hecho todavía está en investigación, bueno, el dolor es comprensible, ¿no?, para los familiares, para los amigos, miembros de la Policía Nacional que también han llegado de diferentes unidades hasta esta vivienda para expresar sus condolencias a los familiares. Hemos ingresado, hemos conversado con algunos de los familiares, ¿no?, quienes, bueno, están muy conmovidos por esta situación. Bueno, agentes de la unidad de emergencia nos han señalado que debemos retirarnos del interior. Bueno, entendemos que esta situación también nos compromete porque está en medio de una investigación. Sin embargo, hemos sido respetuosos de ese pedido. Ya el féretro ha llegado hace algunas horas y precisamente es este lugar en donde se está melando. Seguramente llegará el general de la Policía, Augusto Ríos Tiravanti, y el jefe de la División de Investigación Criminal, el coronel Xavier Méndez. Hasta el momento han llegado algunos arreglos federales, algunos vehículos de la Policía Nacional que han traído algunos de sus compañeros que están en el interior del domicilio precisamente dando las condolencias. Recién se ha abierto la puerta para que puedan algunos de ellos ingresar y a esta hora están llegando los arreglos florales. Ahí están acomodando algunos de ellos. Bueno, los agentes de diferentes divisiones están llegando. El suboficial de tercera, Hugo Ganosa, habría perdido la vida luego de que uno de sus compañeros hiciera una manipulación de un arma de fuego, según la hipótesis que ha brindado el jefe de la División de Investigación Criminal, el coronel Javier Méndez Yupanqui, y allí se había producido un accidente, un disparo aparentemente involuntario. Y es en esas circunstancias en que luego de que su oficial recibe impacto de bala, termina herido y es auxiliado precisamente por los agentes que estaban acompañándole. De alguna manera, esta situación es comparecible para los familiares y de alguna forma esperan de que las investigaciones continúen con respecto a este tema. Es la información que tenemos por el momento, amigos de Sol TV. Seguramente van a continuar llegando las unidades para brindar las condolencias a los familiares. De alguna manera, desde aquí extendemos también nuestro pesar. Es una situación muy difícil, pero eso es lo que hay que informar a esta hora de la mañana. También llega un vehículo de la Unidad de Acciones Tácticas de la Policía, precisamente con arreglos florales para entregar a la familia en este momento de profundo pesar. El suboficial de tercera tenía como nombre Hugo Ganosa Rodríguez y precisamente se encontraba en el interior, en uno de los dormitorios de la unidad de emergencia donde se suscitaron los hechos. Van a continuar las investigaciones, lo han señalado así el Comando Regional de la Libertad y por el momento los agentes que fueron promoción, que fueron amigos del suboficial Hugo Ganosa y les brindan las condolencias de esta manera. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.